Un momento, ¿cómo estás? Carmen, ¿se nos cortó la llamada? No, no, aquí estoy, ¿me escuchas? Ah, Carmen, perdón, estaba escuchando un ruido ahí como de corte. Platícanos, ¿cómo ocurrió esto el día de ayer? Pues ayer se reunió la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso del Estado y ya se definieron a las seis personas que van a ser parte de este Consejo Consultivo de la Procuraduría de los Derechos Humanos, que es un órgano auxiliar de la oficina de Raúl Montero de Alba, pero estaba revisando la ley, Arnoldo, y quien fuje como presidente de dicho órgano pues es precisamente Raúl Montero de Alba. Y bueno, pero los seis integrantes de este Consejo Consultivo es Hildelena Díaz Covarrubias, Salvador Gallegos, estos dos que te menciono van a ser por un periodo de un año. Por un periodo de dos años viene Laura Martínez Aldana y Eduardo Bravo Reynoso y por el periodo de tres años es Adriana María Cortés y Jesús Vadillo Lara. Te comento rápidamente que lo primero que a mí me llamó bastante la atención es que las tres mujeres que fueron electas para el Consejo, las tres son originarias de Irapuato, han dedicado su vida altruista en diferentes organizaciones del municipio de Irapuato, que fue donde se consolidó la red interinstitucional que creó Gustavo Rodríguez Junquera cuando era procurador de los derechos humanos hace algunos años. Pero lo que sí vale la pena también destacar, Arnoldo, es que tanto Hildelena Díaz Covarrubias como Laura Martínez Aldana, ellas dos son parte de la red interinstitucional de estas organizaciones. Son, digamos, organizaciones amigas del procurador y de la procuraduría, ¿no? Pues sí, pero no de Raúl Montero de Alba, ¿eh? Sino de Rodríguez. Hilda Elena y Laura Martínez Aldana, ellas estuvieron apoyando a... Ay, se me fue su nombre, permíteme. Ah, a José Manuel Ramos. Ajá, ajá. Aspirante a ocupar esa misma oposición de Montero, sí. Así es, recuerdas que en algún momento... Le dieron su firma, ¿no? Le dieron su firma, así es. Su firma como representantes de asociaciones... También me llama la atención, Carmen, tanta concentración en una sola ciudad, en Irapuato. Irapuato es importante, y un representante de Irapuato en un Consejo de Seis sería relevante, pero tres sí me parece que genera un desequilibrio. Sí, 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 por eso digo, a mí me llamó mucho la atención que las tres mujeres sean de Irapuato. En el caso de Salvador Gallegos, él viene representando a los pueblos indígenas. Él va a estar por un periodo de un año. ¿Originario de dónde? Si mal no recuerdo, San Luis de la Paz. Correcto. Pero es del noreste, del estado. Sí, muy bien. Y Eduardo Bravo Reynoso, él en su currículum lo que destaca en términos, no sé, altruistas, por así llamarlo, es que es vicepresidente del Club Rotario de León y fue postulado por el presidente del Club Rotario del municipio de León. Y bueno, pues ya, se queda por un periodo de... Su experiencia en derechos humanos se reduce a esta cuestión, al Club Rotario. Sí, así es. Sí, porque de ahí en más, pues es empresario. Bueno. Y que bueno, dentro del Club Rotario ha apoyado proyectos como una escuela para el proyecto Down Clínica para la atención de personas con síndrome de Down. Habría que decir, Carmen, y sin demérito de ninguna de estas actividades, que el altruismo es una cuestión y los derechos humanos son otra muy distinta. Y luego se tiende a confundir que quien hace obras de caridad o apoya causas nobles puede ser un conocedor. El discurso de derechos humanos es un tema cívico, político, de primera importancia, de lo que como seres humanos han consagrado normas internacionales y nacionales que son nuestros derechos mínimos, ¿no? Así es. A cosas mucho más complicadas que simplemente, bueno, pues el altruismo, ¿no? La ciudadanía es otra cosa. Efectivamente. Y pues bueno, él va a estar por un periodo de dos años. Después viene Adriana María Cortés. Ella también forma parte de esta red interinstitucional de la Procuraduría de los Derechos Humanos, originaria de Irapuato. En su currículum señala que trabajó durante algunos años o se desarrolló laboralmente en países europeos como Inglaterra y España y por motivos familiares regresó a su natal Irapuato, en donde se ha dedicado a apoyar diferentes organizaciones. Ha sido voluntaria del DIS, donde diseñó el proyecto y el establecimiento de la primera estancia infantil en Irapuato para hijos de madres obreras. Entonces, bueno, ella, María Cristina... Y entiendo que tiene un trabajo con una fundación sobre migración y sobre comunidades marginadas, también Adriana Cortés, ¿no? Sí, 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 también, incluso también con el tema de mujeres, ¿eh? También ha estado involucrada Adriana María Cortés. Sí tiene un currículum amplio. Fue de las últimas que se inscribió como aspirante para formar parte de este consejo consultivo. Y finalmente, bueno, el sexto integrante del consejo es el expresidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Jesús Vadillo Lara, que en su currículum destaca que como catedrático de la Universidad de Guanajuato ha promovido de manera activa entre el alumnado la aplicación del derecho en defensa de los derechos humanos. Entonces, él también va a estar por un periodo de tres años en este consejo consultivo, que va a ser el órgano auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Tenemos un perfil más académico, más teórico el de Jesús Vadillo, sin duda conocedor, pero no tanto de activismo, ¿no? Así es. Sí, y bueno, y la verdad es que un tanto sí hay que señalar que no... Pues fíjate que no veo a ningún activista. Activistas en temas de derechos humanos, de mujeres, no, ninguno de los seis, ¿eh? Es que, de hecho, ni en el registro de aspirantes, Arnoldo, pues teníamos una Lourdes Cázares, ¿no? O el esposo de Norman Olasco, o este... ¿Quién más estaba? Híjole, ahorita no recuerdo, pero así, como activistas como tales que estuvieran, que hubieran solicitado... Bueno, es que los activistas andan ocupados en lo suyo, trabajando con víctimas y no acá... confraternizando con organizaciones gubernamentales y con estos órganos, estos consejos, que luego terminan siendo más de adorno que de otra cosa. Ojalá que no sea el caso. Ojalá que no, y que, bueno, que, por ejemplo, puedan presionar en casos un perfil, no sé, como Jesús Vadillo Lara, para la inacción que ha tenido la Procuraduría de los Derechos Humanos en el caso de las estudiantes que han denunciado acoso, ¿no? Dentro de la institución, que la Procuraduría ha dicho no, no investigamos porque no tenemos identificadas a las víctimas, solo le pedimos un informe a la universidad. Entonces, podría ser que a través de este consejo consultivo y con un perfil como el de Jesús Vadillo Lara, pudiera ser la voz que le dijera a la Procuraduría, oye, vamos a entrarle, ¿no? Vamos a entrarle a investigar y a revisar estos temas. Por ejemplo, ¿sabes quién estaba? Es que me parece raro que no haya estado. Está la académica Aide, que se ha dedicado a estudios de género. Sí, de la Universidad de Guanajuato. Ella es aspirante, no quedó. María Aide, si no recuerdo, García o algo así, sí. Sí, no, no recuerdo ahorita tampoco su apellido. Y bueno, en la reunión de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el presidente Juan José Álvarez Brunel aseguró que los criterios que tomaron, esto llama la atención, Arnoldo, porque dice que los criterios que tomaron para elegir fueron, primero, que representaran a diversos sectores de la población y que también fueron de diferentes municipios. Regla que se rompe cuando tenemos a tres integrantes originarias del municipio de Irapuato. Así es. El trabajo que han realizado... O no saben geografía o no les importa. Así es. Y las respuestas que dieron en las entrevistas que realizaron diputados... Porque fueron diputados, todos fueron hombres. Ahí me surge también un dato curioso, Arnoldo, la que no se presentó para nada en todo este proceso, integrante de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, fue Alejandra Torres Novoa, la diputada perredista, esposa de Hugo Estefanía. Me dice que está enferma, que está enferma en Guadalajara, en terapia intensiva. Incluso el dato surgió ayer, cuando Hugo Estefanía no estuvo presente en Cortazar, con este tema del atentado de su colaborador. Ah, es que... Sí, es que también me llamó la atención, porque te comento ya rápidamente, pasando a otro tema, que estoy en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, donde... Pues vamos a esa nota, ¿no? Dejemos el Congreso para que nos digas cómo va a quedar el próximo Congreso. El próximo Congreso, Arnoldo. Pues, llamó también la atención que aquí en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato se entregaron las constancias a las personas que van a... a quienes van a integrar, este... o quienes van a ocupar, perdón, las 14 diputaciones plurinominales. Ya una vez que quedaron en firme las impugnaciones, resultado de la jornada del 1 de julio, ya el Consejo General del Instituto Electoral entregó las constancias y, pues, quien no estuvo presente, pues, fue precisamente Alejandra Torres Novoa, que va como diputada plurinominal. El único espacio... Y encabezaba la lista del PRD, solo entró una posición, ¿verdad? Sí, solo entró ella. Y, pues, bueno, te comento que Morena se queda con cinco espacios en el Congreso, que pudieran ser seis quienes integren este grupo parlamentario porque hay que recordar que quien ganó el Distrito 14, Marichuy, que tampoco tengo... ¿De Salamanca? Sí, de Salamanca. Ella fue postulada por la coalición Juntos Haremos Historia, pero, en realidad, en manos del PRD. Entonces, bueno, lo que nos comentaba hace un momento Ernesto Prieto Gallardo, todavía dirigente estatal de Morena y diputado electo ya por la vía plurinominal, es que estarán buscando acercamientos con Rodolfo Solís Parga, del PT, para que se pueda unir ella y ser parte de la bancada de Morena y que no tenga nada más cinco, sino que sean seis quienes integren este grupo parlamentario. Pero, pues, bueno, te comento que por la vía plurinominal Morena se queda con cinco lugares. El primero para Ernesto Prieto Gallardo, después viene en la lista María Magdalena Rosales, y el tercero de la lista es Raúl Humberto Márquez, y luego vienen otras dos mujeres, que es María Carmen Baca González y María Guadalupe Josefina Salas Bustamante. Aquí te comento por qué, porque de acuerdo con la ley entran tres de la lista y luego tendrían que entrar tres de los llamados de repechaje, los segundos mejores lugares. Entonces, bueno, pues ya hasta ahí, hasta ahí como que nos acortamos, porque nada más hubo cinco, entraron dos de repechaje, que fue María Carmen Baca González y María Guadalupe Josefina Salas Bustamante. ¿De qué distritos son ellos? Fíjate que no lo tengo en este momento, Arnoldo, porque no viene detallado en el acuerdo, pero en un ratito más lo agrego en la nota. Nada más lo revisó bien. El PRI reducido a tres, la bancada más escuálida del PRI en la historia, yo creo, ¿no? Sí, hombre, sí, sí, es la bancada más pequeña que ha tenido el PRI en su historia en Guanajuato. Pero mira, tan contentos, porque se van a sumar a los 19 panistas y ya serán 22. Es bueno lo que nos decía hoy, Celeste Gómez Fragoso, que es la presidenta interina del Comité Directivo Estatal, y además es diputada electa, es que el compromiso es ser una oposición fuerte, responsable y que pueda recuperar la credibilidad. Fuerte no son responsables, está por verse. Bueno, ellos dicen ir en busca de la confianza de los guanajuatenses nuevamente. Y pues bueno, en el primer espacio plurinominal se queda José Huerta Boida, en segundos para Celeste Gómez Fragoso, y el tercero para Hugo Varela Flores, que también va a estar repitiendo. Mismas posiciones para el verde, tres posiciones. Tres, con Israel Cabrera Barrón, exdelegado de Semarnat, Vanessa Sánchez Cordero, que ella ha sido representante del partido aquí ante el Consejo General del IEG, y además asesora en el Congreso del Estado, y Adán Velázquez. Creo que él viene de municipios del sur. La verdad no tengo mayores datos de la trayectoria dentro del partido. Adán Velázquez. Ajá. Bueno, por el nombre también me recuerda a algún político de Jichú, pero no estoy seguro. Lo checamos, ¿no? Sí, lo... La familia Velázquez-Benavides, ¿no? Lo revisamos, pero recuerdo que en alguna ocasión la ahora diputada federal, Beatriz Sanrique, nos comentaba que venía de municipios del sur, pero mejor lo revisó. Más vale. Entra un maestro de Nueva Alianza, exdirigente sindical. Juan Elías Chávez. Sí, Nueva Alianza conserva la posición que ha tenido durante las últimas, que mínimo tres legislaturas, que ha conservado uno y han sido sus dirigentes sindicales. Juan Elías Chávez, si mal no recuerdo, fue de la sección 13 del CENTE, y por el PRD, María Alejandra Torres Novoa, y Movimiento Ciudadano, Jaime Hernández Centeno, exalcalde de Apaseo El Alto, y que hace tres años, por ahí hubo, te recordarás una triculca, porque no se le dio la primera plurinominal como la buscaba, y se la quedó Eduardo Ramírez Granja. Se demandaron, llegaron a tribunales. Sí, sí, así es. Así es, Arnoldo. Muy bien. Entonces, pues así queda conformado ya con las 14 diputaciones plurinominales, y pues ya. El PAN se queda con 19 posiciones. 19, así es. El PAN se queda con 10. El PRD crecía tres. Perdón. El PRD tendrá tres, porque dos son de mayoría que iban en alianza con el PAN. Así es. Se queda con Isidoro Basaldúa, se queda Angélica Paola Yañez. Ah, que por cierto, que hubo una discusión, Arnoldo, durante la acción del consejo, porque Alejandro Torres Novoa y Angélica Paola Yañez González son una misma fórmula, pero postulada por el Distrito 1 de la coalición por Guanajuato al frente, iba Angélica Paola Yañez y como su suplente, Alejandra Torres Novoa. En el caso de la diputación por la vía plurinominal, la titular es Alejandra Torres Novoa y la suplente es Angélica Paola Yañez. En dos vías. Ajá. Surgió aquí polémica porque la consejera Beatriz Tobar pidió que se... Beatriz... Bueno, de hecho, por ahí, ahorita correjo mi nota porque le había puesto Beatriz Tobar Hernández y es Beatriz Tobar Guerrero. Ahí se me barrió un poquito. Pero la consejera Beatriz Tobar Guerrero pidió que se generara un análisis jurídico porque en caso de ausencia de una de las dos diputadas electas, pues, ¿quién va a asumir el cargo? Si la fórmula es la misma, ¿no? Nada más al revés volteado. Exactamente. Entonces, al final, la decisión que tomó el consejo es que ninguna de las dos va a tener suplente. En caso de que alguna tenga que ausentarse del Congreso del Estado, pues, tendrán que recurrir a otras jurisprudencias que se han emitido en el tema y en el caso de por la vía plurinominal se pudiera pasar al siguiente de la lista. En el caso de que sea quien llegó por el Distrito 1, se podría convocar nuevamente a elecciones, pero no va a haber suplentes para ninguna de las dos. Correcto. Pues, cosas que se ven en esta democracia nueva. Y los partidos haciendo las suyas, ¿no? asegurando posiciones para quienes tienen influencia dentro de ellos, en este caso, la esposa de Gustafania, que además, bueno, pues, está delicada de salud. O sea que vamos a ver qué pasa con eso. Carmen, ¿algo más hoy en el IEG, en el Congreso? Bueno, pues, no, en el Congreso está muy tranquilo. En el IEG, pues, solamente el minuto de silencio que se guardó por el asesinato del regidor electo en el municipio de Cortázar y, pues, bueno, ya temas de manera ordinaria. Pero, si tengo tiempo, nada más me gustaría retomar un tema que ayer también publiqué la nota, Arnoldo. Tuve la oportunidad de platicar con Arminda Balbuena, presidenta del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Y me llamó mucho la atención que está cambiando un poco el discurso porque ya en entrevista nos dijo que Guanajuato es uno de los estados más castigados en materia presupuestal para el combate de la corrupción. ¿Apenas se está dando cuenta? Pues, o al menos apenas lo está declarando, ¿no? Se le dio poco más de 7 millones de pesos para este 2018, pidió una ampliación presupuestal a la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Finanzas apenas le dio 1.7 millones de pesos que, de acuerdo con lo que dice Arminda Balbuena, solamente alcanza para pagar capítulo mil del Contralor y de dos personas más que están a cargo de la Secretaría Ejecutiva y del resto de la nómina, ¿no? Pero no les da para tener un sistema aceitado, así lo llama ella, ¿no? No tenemos un sistema aceitado porque no tenemos recursos y ya lo hemos estado pidiendo y ya hemos hablado con los próximos, dijo ella al menos con la bancada del PAN, ya tuve un acercamiento a la próxima bancada del PAN para decirles que si es en serio el combate a la corrupción se necesita mayor presupuesto porque no tenemos no me quiso adelantar de cuánto es lo que están pidiendo pero ya después me hacía la comparativa que Estados por ejemplo como Puebla tiene más de 90 millones de presupuesto algunos otros tienen 50 40 millones cuando Guanajuato apenas recibió poco más de 7 millones una ampliación de 1.7 millones de pesos y además ahorita están peleando para que finanzas Juan Ignacio Martín Solís antes de que se retire bueno que se vaya de la administración estatal puedan darle otros 700 mil pesos para generar un plan maestro ella mencionaba no podemos estar nada más respondiendo a las investigaciones periodísticas para poder estar solicitando investigaciones y que se revisen los temas de corrupción nosotros tenemos que tener un plan de trabajo unas líneas estratégicas para combatir este tema pero para eso necesitamos presupuesto y poder hacer este estudio entonces estamos entre los estados más bajos en ese sentido sí 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 es lo que ella declaró es una nota importante sí ayer la publiqué de hecho correcto ella decía eso Guanajuato es de los estados más castigados presupuestalmente y si de verdad se quiere combatir la corrupción espera que la próxima legislatura autorice un presupuesto 2019 mucho más amplio no quiso dar citras exactas porque dice todavía lo estamos revisando tanto con finanzas como con el órgano de gobierno que es el comité coordinador donde están todos los funcionarios pero sí se podría estar hablando de al menos unos 25 27 millones de pesos para el 2019 sería lo ideal para que ellos tengan recursos para hacer análisis para hacer investigación y para contratar al personal que falta y que se fortalezca la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción correcto Carmen vamos a ver si Diego si no se porta más coherente en este tema que Miguel Márquez Márquez a Miguel Márquez Márquez no le parece interesar el combate a la corrupción y cuando uno se entrega a las cosas que pasan sabe por qué así es como es el deporte interior muchísimas gracias Carmen gracias hasta luego y buenas tardes